bienvenidos a una nueva temporada de tirando a los winnings señores así que en esta ocasión venimos con un artista de trayectoria un artista considerado como como que el new come el iphone y cipoll line hablamos de gemil que nos acompaña en esta ocasión por acá antes de arrancar quiero mandarle saludos a todo el personal como siempre le digo como se llama hugo buen máster justin díaz jian carlos también lo diseñador gráfico todo el personal también mi hermano alvis gonzález todo el equipo de verdad que sí gracias por creer en este en este proyecto claro y vamos a arrancar con gemil hace rato estábamos hablando y emile que venía por acá hace rato me había dicho invítame cuando 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 vienes por acá cuando cuando me llevas para hablar cosas así que bienvenido a tirando la winnie mi rey agradeció por la invitación hermanito de nada de nada mi rey arrancar un poquito tu nombre mi nombre de pila y eric emil navarro mosquera y eric emil navarro mosquera ok y eric porque y emil y emil viene siendo la abreviatura de mis dos primeros nombres y eric emil y emil ok de donde viene y emil y emil es de oriundo de veranillo la 35 de miguelito ok allá para el cuadro no es la 35 no si la 35 en la canchita la 35 ok 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 bueno hablando un poquito de tus inicios tus inicios tu 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 niñez como fue tu niñez claro no eh san miguelito el distrito una niñez un poco difícil vengo de un hogar humilde no es que un hogar disfuncional viví con mis abuelitos y recibí cierta educación de ellos pero el entorno el barrio el mismo barrio en sí es un barrio bastante difícil delicado y se puede decir que fue una infancia un poco sí un poco difícil difícil me dice en el sentido del entorno el entorno familiar o el entorno del mismo sector exacto el entorno tanto del mismo sector como a veces ciertas necesidades que se pasan en casa entiendes no hay que un hogar disfuncional porque vivía con mis abuelos y pero si necesidades que se pasan en el gato y uno también las ve como que chuzo obstáculos en la vida entiendes en aquel entonces claro ahí sabemos que que eres una persona humilde que viene viene de un barrio porque muchas personas conocen a yemila el artista la persona que se sube a una tarima claro que la persona que escribe canciones que escribe sus vivencias y todo lo demás pero nadie conoce en verdad en sí yemil de dónde viene todo lo que ha pasado yemil para llegar hasta dónde está has tenido bastantes obstáculos en el camino si muchos obstáculos a veces uno no se puede victimizar de situaciones que uno mismo crea muchas veces si te puede ser obstáculos y situaciones en la que me he metido que yo mismo he creado pero si durante mi vida no hablo solo de mi carrera mi vida entera si he tenido muchos obstáculos ok la música cuando cuando se da cuenta yemil que es bueno para la música bueno siempre tuve una inclinación con ella con la música desde niño me gustó la música le doy gracias a mis tíos que me adoctrinaron siempre con buena música en el sentido de que eran buenos oyentes toda esa música de antes el danza el bull tron r&b hip hop rap todo lo que se movía con el tiempo de 50 cent de todos estos artistas de esa gama de 50 cent me nutria mucho de buena música siempre me mantuve como al día de ese entonces por eso te digo te vengo como recopilando música desde yo tenía un 14 años y mis tíos me ponían música viejísima hasta los álbumes de bob marley o sea tengo una buena recompilación musical que bueno le doy gracias a mi familia a esos tíos a esas personas que siempre me abrieron me abrieron y me expandieron ese sentido musical ok cuando se le da la oportunidad a yemil quien descubre y emil bueno en mil como lo dije antes pues yo tenía un vecinito mi vecino me grababa todos los días notas de voces de temas que escribía y él tenía un compañero en la escuela que era chacho icardi chacho y él le mostraba mis notas de voces a todo el mundo en la escuela chacho tenía chacho tenía una amistad con 80 fat con gabriel amente y por ende chacho pues le enseñaba mis notas de voces y de ahí se fue creando como esa esa conexión entre chacho por medio de mi de mi vecinito y hasta se dio el día en que fui donde y se dieron las cosas así conozco a haitifat y a muchos artistas que ya van ahí y empieza pues ya me las artistas ok si cuando me habla empieza a gemil hacer hacer artistas mucha gente piensa de que tú empezaste es con la new wave pero tú empezaste antes de la new wave bueno tú sacaste unas canciones antes de la new wave claro que sí era menor de edad me acuerdo o sea que como dos temas que lo volví a regrabar con la bucea bandidaje era uno de los primeros temas que grabé en mi vida lo grabé en otro en otro ritmo era un jazz soul con hip hop y lo grabé cuando tenía como 17 años en un estudio x y bueno luego la volví la regrabé y entonces tú tiraste esas canciones pero como 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 llega como se hace entonces la unión de lo que es la new wave ya nosotros hemos tenido entrevistas entrevistamos a faster entrevistamos a a haitifat entrevistamos al tachi y por lo menos queremos saber de de tino como 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 se dio todo está bueno wave como decía pues cuando llevo en donde tifa creo que 2015 ahí se va me presentan a bosa con lo que faster otro muchacho del equipo de trabajo desde entonces la new wave y como dos semanas tres semanas después se integra a tachi con el jay grave music y bueno ahí se hizo el click hicimos buena química buena amistad todos que fue fundamental también porque todos nos debemos a la vibra que tengamos con el equipo de trabajo me entiende claro ciertos artista no debemos a la vibra y bueno tuvimos un buen clic entre todos y ahí fue donde en realidad empezó a funcionar la new wave ok de ahí cuando hay unos casos hay unos casos que se dieron en particular eh ustedes como artista porque se habló más la parte de de manager de sus manager en ese momento claro la parte de ustedes como artistas ustedes sentían algún celo profesional entre ustedes bueno te puedo llegar a decir que en mi persona directamente nunca hubo como nunca fui funcional en ese equipo de trabajo pero si ciertas cosas que no puedo obviar de repente cosas que yo no veía cosas que de repente del bosa no veía o el tachi no veía directamente su equipo de trabajo o sus amigos o hasta fanes de de ellos siempre notan cosas y siembran como esa esa rivalidad o o siembran esa como te digo esos celos musicales muchas muchas veces los celos musicales no vienen directamente del artista a veces el artista vive en una nebula pero quien está atrás tuyo tus amigos tu equipo de trabajo ven ciertos factores que tú no ves y obviamente cuando ya uno empieza como que guau esto lo otro y siempre obviamente pasa siempre pasan cosas pero yo en lo personal nunca tuve celos de ellos siempre gracias a dios hemos tenido buena amistad con los dos y ellos hacia ti ya no es sentido tampoco gracias a dios y el siento que por algo hay una luz en nosotros tres pues hoy en día seguimos siendo artistas estables el bosa está logrando lo que está logrando pachi gracias a dios se reintegró a la música y le está yendo bien y hemos mantenido buena comunicación si has visto en la entrevista que el bosa afuera siempre habla bien de nosotros y creo que ese es el reflejo de esa buena amistad que siempre mantuvimos me entiendes que nunca hubo un problema directo entre los tres o uno con otro siempre fueron cosas superficiales más que todo si hubo un roce o algo fueron cosas de terceros o de mujeres o que bueno yo quería estrenar esta vez y estrenó pero nunca es que un celo o algo de que tú no tú eres mejor que yo no gracias a dios los tres siempre nos hemos mantenido el mismo plano aunque hay que bien que bien es importante saber porque se especulaba muchas cosas digo en las redes en las redes sociales en ese momento también se lo pregunté a los a los que han pasado por por este programa si llegó si llegaron a decir creo que si no me equivoco creo que fue itifat como que hubo no recuerdo bien si fue itifat claro pero de que por lo menos en los flyers en las cosas los nombres que lo ponían al quien estaba alante quien ponían y ahí fueron más objetivos pero si si pasaba positivo cosas superficiales son esas pues en realidad cosas que se podían si y eran cosas de equipo trabajo pues directamente a veces eso si yo no veía algo mi equipo de trabajo no estaba de que guau tú eres el chombito y no puede estar en una esquina si van a sacar un tema los tres pues el chombito va en el medio porque tú eres el chombito son blanquitos porque si no sé qué pero temas detalles que obviamente son parte del trabajo no es personal y uno como que guau claro si me van a poner un tema los tres que ellos saben en medio o cositas así pues los estrenos bueno yo quería estrenar y chocó mi estreno con el del otro bueno al estreno a tu tipo de ese tipo de cosas y que el nombre de mil fit no sé quién exacto y no entonces era el bossa fit de mil exacto también muchas de esas cosas influyen a veces cómo salían los temas de que de qué manera se daban las cosas de repente yo saca un coro y qué te puedo decir ya al sacar el coro yo decía bueno el tema es mío ahí tiene que ir y en mil fit vos a sacó el coro bueno el tema es de bolsa bien de cositas así ok porque dame tu opinión porque se desintegra la new wave se sintiera la new wave creo que más manejo que personal entre los artistas pues si yo creo que hubo cierto cierto cierta indiscrepancia no sé si entre vos y tachi en aquel entonces lo recuerdo muy bien sí sé que hubieron factores boza fue el primero que se abrió tachi se mantuvo con jd music yo sí tuve un poco inestable con el tifat y con chacho me mantuvo un tiempo con ellos por lo luego quise cómo pasó un segundo nivel lo hay creo que conozco a nadie y ahí fuimos como cada uno cogiendo su camino y la new wave se desintegra porque también en ese entonces grabamos de tifat y cada uno como que empezó ya a tener otra otra casa de grabación otros otros productores que también que también se sumaban y ellos fueron varios factores que en cuestión de meses ya vos está enfocado que grababa solo con factor allá era parte de la new wave pero dejamos más auge al rolling bauer a su cruz a su movimiento claro ya no era muy inclinado a la new wave todo eso se fue viendo y yo también pues me incliné más en los míos personal a la máxima bandera esto el otro y dejar como un segundo plano la new wave ok me habla de la máxima bandera como como entras a la máxima bandera se da por ahí mismo en aquel entonces en el primer estreno fue con el bosa buscando el dólar dúos que nos presenta desde ahí dos que tuvo un interés en mí fue más inclinado a mí porque también está yo era parte de su equipo de trabajo y demás y bueno se da de que busque empieza como quien dice el apoyo era como mi mentor en ese entonces y yo decido como que enfocarme bien en eso el tuvo un percáncer no me acuerdo al cual el tubo fuera del país como unos siete meses ponte que en esos siete meses yo trabaja duro con la new wave cuando vos que vuelve ya y emil tenía un nombre de hecho y yo simplemente decido como que vamos a continuar con un proyecto de la máxima y fui dejando atrás un poco la nueva y ahí me enfoco en la máxima y en duoski proyectos temas el cruz el movimiento me entienden y me fui de lleno con la máxima ok tú con duoski te estaban ahí te hicieron bastantes temas juntos ciclo hicieron hicieron como se llama la que estás este chata no llora entre amigos amigos amiga no hay que otro tema que suelten dos hasta en un trap que también montó secha el bosa llamándome algo así por eso no llamándome ahí hicimos un montón de colaboraciones buenas como la inenamorable que fue inenamorables exacto la verdad hicimos una gama de temas un catálogo de temas bastante amplio y bueno siempre fueron temas que se pegaban ahora tú 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 después de ahí tú te abres de la máxima bandera no yo sigo con la máxima bandera entro panama music ya que duoski también forma parte de panama music y ya como que me jaló por decirlo así no fue que una firma ni algo y que tan formal pero si entraban a mí sin audio me empezó al apoyo y esto y demás y seguimos en panama music y siendo bueno máxima bandera con panama music se hacían los eventos de la máxima como la máxima bandera pario no me acuerdo cómo era el nombre pero si es alguien de la máxima del parking de la máxima y eso era un momento que realizan a ellos ya me entienden a ellos apoyaba full al movimiento y los eventos y demás hasta yo estaba metido por aquí claro venimos de ahí estamos parqueamos íbamos a los shows todos juntos bueno decides abrirte de la máxima porque bueno ya eso va más acá más acá en panama music cuando pasan ciertas cositas y bueno se pone mi amistad con voz en juego se hace como se abre una tiradera en el género entre vos ellos mucha gente no sabía la índole mucha gente no sabía el por qué esa tiradera que fue como una canción que es como fugaz se me fue un temita y por mucha gente no sabía como que la raíz de todo y la raíz de todo era eso que estaba mi amistad con el bolsa y con faster en juego por ese tema por terceros y cuartos que en su momento me hicieron pensar o simplemente me dijeron como que este tema es para ti cuando yo me hago las hago el acercamiento a faster y a bosa pues hablándome cuenta que no había malicia alguna y que pues el tema que supuestamente vos me había tirado no era para mí y yo me había anticipado y había grabado la mitad de la maqueta porque en el momento que escuché lo que vos había grabado lo cogí para mí totalmente y grabé una maqueta como por impulso en el mismo momento que escuché la de él y no la terminé obviamente luego que hablo con el bosa y y hago el acercamiento me di cuenta que las cosas no eran como yo pensaba no es que le cogí que un malestima a las personas con las que estaba a nadie o a bosque o al equipo de trabajo al movimiento pero sí sentía que estaba mi amistad en juego y no quería ser parte como de eso puede una tiradera y más porque por ese proceso vivido en new wave y la amistad que que tengo con ellos con los tres con los dos no con los dos con todo el equipo trabajo con los productores y con y con nuestros manager en ese entonces y yo decido mejor como que sabes que bosa o nadie o bosque yo voy a seguir mi carrera solo pues porque y ahora me como un toque a mí de la atención a mi carrera darle un giro y me di cuenta de que andaba un poco desenfocado en esa línea no era que tenía no estaba mi mejor momento no tenía tampoco como un enfoque directo lo que quería hacer y mi vida estaba así y mi carrera igual entonces decidió mejor como que bueno voy a tomar un tiempo de parama music de la máxima bandera de todo de ellos y empieza a chambiar solo como quien dice y de ahí a mi salida a raíz de esa polémica con el bosa que esto lo otro pasaron un mes dos meses y yo me abro creo que me abría el día que íbamos a grabar el vídeo de la tiradera de a nadie esperando de ellos a molestor sé que ellos menos mejor para que ya no causa más molestia por mis responsabilidades el viejito siempre fue atento conmigo siempre tuvo las ganas de ayudarme pero te hablo de esa tiradera en sí pues yo decidí mejor como que no amor me abro ya no quiero participar esa tiradera o darle más piedadera y de ahí y emil decide retirarse de todo del movimiento es ok ok porque mira por lo menos tú 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 eres un excelente artista y todo lo demás pero tú también eres bien con bien controversia con la música sí claro que una persona digo es que también la música en panamá digo parece mentira pero se dirige como hacia allá a la gente le gusta eso a la música del picante la el género es picante igual tú habito muchos artistas también que se han ido y el género tanto como picante también hay ciertas cosas que se nos salen de las manos como artista a veces entonces hay muchas cosas muchas cosas que influyen claro llegarías a grabar algo de nuevo con tu bosque no creo que no la verdad ponte que estamos la música de género en un en una etapa donde los artistas debemos aprovechar mucho lo que está pasando con otros colegas afuera con esa con esa visión que nos ven o como nos están viendo hoy en día a los artistas panameños y siento que no es que por ese por eso o porque simplemente yo quiera trascender en mi carrera yo no deba grabar con artistas en panamá pero sí siento de que ya uno puede ser más selectivo a la hora de hacer featuring siento que uno no es que deba de grabar con todo el género si si el día de mañana te decides enfocarte en sacar tu carrera flota afuera como estoy más enfocado en sacar mi carrera afuera me limito y soy selectivo a hacer featuring con artistas aquí en panamá y soy un hombre de vibra un artista de vibra mejor dicho y de que si un artista nuevo saca un tema que me vibra yo voy pero en el caso de duos que hay muchos temas personales hay muchas cosas por medio que yo por respeto a eso yo decido mejor que no mejor no mantengo ni comunicación de amistad ni ni laboral como tú cuando vos querías hacer amistad y yo respeto a eso respeto muchas cosas que han pasado no no lo menciono pero si digo como que mi carrera no la vuelvo no la volví no volvería a mezclarla con él tiene ya muchos años pasé por ahí trabajé conocí la persona que es buena persona buen corazón pero como carrera como artista pues he decidido mejor ya dejar las cosas así ok mira sabemos que estás estás trabajando bastante en tu carrera claro vemos a un gemi yo conocí a un gemi hoy en día eres otro claro eres otro para mí para mi concepto yo lo digo para mí es para bien verdad ha hecho un cambio para bien porque no es que antes era malo antes tú eres una excelente persona vuelvo y digo porque quitamos hablando conociendo dar a conocer a que la gente sepa lo tuyo o sea claro quién es jerry claro quién es jerry porque yo aparte de yemil yo conozco ayer y porque yo lidiando conyer y de mucho tiempo lidiamos parqueamos estábamos en estudio vamos para los shows vamos para aquí claro sí sí bueno vamos hay que pasar hambre todo ahorita mismo hay que pasar hambre porque hay que esperar después del show entonces comemos exacto me entiende entonces sabemos que hay muchas cosas muchas cosas que que pasan en la música muchas cosas que están pasando ahorita mismo claro bueno en tu carrera claro verdad como se ve jemil en diez años y en mil en diez años con los soñador que soy y con dios por delante saliendo de ciertas cosas personales y temas personales como artista yo me veo la verdad con el enfoque que tengo ahora me veo bien perfil de afuera gracias a dios ya he tenido colaboración apoyo de mucha gente afuera que ya me ha abierto como quien dice a ciertas puertas y y saben por lo menos tienen una leve noción de quién es jemil y estoy full enfocado en eso ahora mismo verdad en ya trascendente musicalmente también hablando de algún giro a mis métricas a mí a mis interpretaciones a los temas que saco para tener esa entrada o que me esté muy bien a tener calidad de exportación y entonces me veo como enfoco en eso en que si yo me enfoco en que mi carrera puede salir a flote afuera siento que en diez años yo puedo estar bien posicionado dios primero afuera afuera sí porque aquí estás aquí aquí a puntas posesionado ahora cuando yo pensé que qué son son procesos pero son procesos son de repente hay cosas que pasan por lo menos tú estabas con 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 el bloque todas con consejos tú estás perdiendo con él si tuve cierta tutela del bloque del 2019 cuando pegó un emisor una renaissance tuve full apoyo hacer como artista como persona en medio de pruebas que tuve también y chasgo se estuvo ahí y siento que el bloque viene siendo hoy en día uno de los cruz o o una de las plataformas para los artistas en panamá plataformas no ese jump ese empuje que necesitan los artistas en panamá cuando ya llegan a una etapa de que se pegan desde que están un top siento que dice ahí hace eso por por no sé si por todos pero que tiene siempre se enfoque que cuando sale un artista fresco o con calidad de importación se ha apoyado a los artistas mucho entonces si recibí mucho apoyo de ellos agradecido siempre con mi seguida con su equipo de trabajo y sí 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 en ese entonces se dieron featuring colaboraciones conocí artistas internacionales artista internacionales como quien en persona yo conocí a jayquiles a dales a farruco choquip town slow we a creo que una vuelta por ahí a lenita bares y bueno conocía varios de ellos no tuve la dicha grabar con todos pero me conformo me conforme en aquel entonces yo lo ha grabado con dales y farruco para mí eso fue un no los logro en mi vida y la canción tuvo aceptación tuvo bueno youtube o sea fue para mí un sueño cumplido eso y por eso siempre le agradeció con ser siempre la gracias y a la orden con ellos con el bloque pero tú te fuiste de ahí desde el bloque no es como fui por así mi vida personal tomó un rumbo distinto y tuve problemas y demás ciertos chasgos y tuve como yo mismo me aparte de un tiempo perdida hasta mi libertad así que no pude continuar con ciertos proyectos y yo decido como que al salir de todo igual conté con ser fue la primera persona que me fue a buscar a prisión a salir junto con mi padrino albicín mi gente me entienden con mi gente mi familia se estuvo ahí también y son cosas que uno siempre lleva presentes a como ok bueno también tú tienes tu crew si envié 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 récords envié récords quién está en la envié envié y récords está conformada por la ley la 9 albicín que debe ser mi dj de ser mi dj por muchos años mi hermano mi compa albicín se inclina ahora ese artista por ahí tenemos un segundo crew que está aliado pero como son como parte de nosotros se llama bnth que están 10 y otros artistas que prácticamente trabajan de las manos con nosotros y bueno somos nosotros está blink kit maker productores de música nueva se están consagrando gracias de hoy y eso son de eso está integrado de ellos está integrada la envié por decirlo así ok hay hubo hubo una a mí se me olvidó una vez preguntar yo entrevistar yorkan yo cantaba ahí en la envié no claro él estaba ahí porque se fue porque si porque lo soltaste porque lo soltaron en realidad estas dos yorkan si tenía un manejo directo con elbicín ok cuando la carrera de yorkan se la flote o cuando yorkan se va a conocer yo estaba en un tema legal entonces la tutela el manejo hasta vivían juntos yorkan y elbicín y elbicín pues si ciertas cosas factores personales que yorkan tenía con varios del grupo yo creo que influyeron creo no sé si es eso directamente pero a la vez a la vez a la vez siendo claro parcial se le dio la oportunidad con elbicín y elbicín se le dio la oportunidad con sesh me entiende y se decide como que quiero meterle menta yorkan para nosotros algo que nunca he dicho pero como te explico el enfoque de mi crew siempre fue como que lo podemos llevar a un nivel no es que podamos no es que no podamos trascender con él pero lo vamos a llevar un estatus musicalmente hablando y sesh lo puede llevar a otro me entiende claro y entonces la mente porque desde el inicio de que el en la p empieza sesh nos apoyó en todo albicín 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 a toda la cruz para que por las cosas o para las cosas de yorkan y ahí se da donde nosotros siempre quisimos como que bueno el día de mañana da fruto sería bueno ese interés por ser siempre ha sido genial que lo siguiera apoyando y cuando se da en el momento en el que se dio que se decide como como apoyar a yorkan se hablan ciertos temas no se que y bueno se cede a yorkan para el bloque cosa que en su momento por como se dio de repente no fue muy grato para todos en el grupo de trabajo pero no es que no era lo que se quería me entiende o sea como se dio no fue un poco grato pero eso era en realidad lo que siempre quisimos o sea de que él trascendiera o de que también se le metiera de lleno la carrera de él me entiende es que es que en verdad ese es el enfoque mira por lo menos hoy en día el hoy en día hay que cambiar por lo menos el estilo de los de los managers los manejadores de artistas el tiempo delante era totalmente diferente ahora verdad claro hay muchas especulaciones por ahí en su momento vamos a traerlo por acá y vamos a preguntar hacerle ciertas preguntitas algunos de esos managers de ese tiempo pero hoy en día la mentalidad de un manager tiene que ser si yo soy tu manager yo soy tu manager y yo no te puedo llevar hasta allá pero de la mano con la otra persona yo te puedo llevar hasta allá yo sé es el caso del bosa con faster el saldo verdad faster sabe que no podía llevarlo hasta allá ya se habla con los gaitanes con los gaitanes y después ellos al siguiente nivel me explico exacto entonces eso eso para mí es algo que que se respeta mucho y mucha madurez respeto respeto el trabajo el tiempo lo invertido no solo dinero el tiempo invertido las ganas de faster claro se separó esa ahí va eso va en el artista también me imagino la química que tiene faster con bosa hace muchos años bosa toda la vida grabó con faster solamente y eso influye pues cuando el artista como persona deciden no no si yo trasciendo trasciendo con mi equipo de trabajo completo eso es un punto bien importante no claro claro hay que hay que pensar hay que pensar en la carrera del artista si tú vas a manejar a una persona tienes que pensar entonces en el artista como se siente como esa como buscar el futuro porque si esa persona esa artista llega más allá tú llegas más exacto y no siempre hay que que no sacrificar o desplazar que palabra puso no siempre hay que echar a un lado a tu equipo de trabajo para trascender me entiende o no siempre uno debe evitar o simplemente como eso evitar que lleguen personas nuevas y se reintegran a tu equipo de trabajo para que tú puedas trascender es decir como tú me estás diciendo de unir fuerzas pues yo tengo mi cruz sabemos que tenemos una estatua en panamá estamos en panamá pero necesito yo un enganche un clic con cierta persona y bueno se da y yo por eso no puedo decir bueno ya está aquí es que usted después yo sigo aquí solo no sigo trasciendo si hicieron las cosas yo camino con mi cruz ya que por cuestión de vibra ya que el tiempo invertido todo todo lo que se ha hecho también cuenta no sólo cuenta cuando lo logra cuenta desde el día uno que empezaste a mí así pues claro de ahí tú tú a raíz de tu trabajo y todo lo demás tú tienes tú recibiste una llamada ahorita está firmado o no si ahora mismo mantengo una firma con seis desqueros en estados unidos en miami hay de miami así el servicio de miami vía ley music de miami como se dio bueno ellos estaban ya en panamá le habían firmado un artista aquí nuevo relativamente no que no conoce mucho pero buen artista tiene talento y creo que estaban haciendo la entrevista o acercamiento con varios artistas en panamá ya y se da como que obtenía un interés en mí pero no sabían o no tenían como llegar me pues igual yo a ellos pero si había escuchado como en ciertos artistas ya habían tenido un acercamiento con ellos hasta que se da la oportunidad y me siento con ellos me presentan el proyecto me hablan de los de los pros y los contra de esto lo otro la fe que me tuvieron apenas me conocieron sabiendo de que bueno mantengo ciertos temas legales y esto demás la izquierda dijo vamos con esto se trabajó y hay temas esperando solo fecha de estreno con vídeos con todo entonces ponte que así se da la firma con vl music y empezamos a trabajar relativamente soy tengo que semanas con ellos pues ya se ha trabajado ya traemos un filmmaker conocido afuera y es así en las redes sociales y hicimos el vídeo de el filmmaker nunca había venido a panamá jose javi ferrer nunca había venido a panamá a trabajar con un artista panameño cosa que me lleno de dicha y lo vi como una bendición y se grababa el vídeo de un reggaeton que no ha salido y hay tema hay contenido hecho ya gracias a dios con la disquera por decirlo así esperando fecha de estreno no solamente tú tienes tu un remix fue un remix donde estaba creo que te dio alguna colaboración con farruco si si el que establece yo grabé ciertos temas con farruco no salieron no es cierto fueron como dos no salieron pero si salió uno en el álbum de dalex que fue para el álbum de dalex que se llama zoom roof ok dalex yo y farruco y tuvo buena aceptación es el tema que te hablé hace poco y si si gracias a dios se dio y fue una de las oportunidades de mi vida puedo de mi carrera en la que yo uso fue grande esa exposición tienes eh tengo también por entendido que te dieron te dieron una oportunidad en 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 este dímelo flow claro dímelo flow también agradecido con él con johnny lópez con bk con rique lo amo mucho mi hermanito rique productores de esa de esa talla o de esa gama gracias a dios siempre mando oportunidades porque confían en mi trabajo primeramente trabajo con ellos haciendo colaboraciones desde que empecé el 2019 que se me pega el álbum y se hizo buen trabajo en aquel entonces entonces como que gracias a eso y a esa fe pues que ellos le tienden a mi trabajo siempre que hay espacio para el yeo en ciertas colaboraciones flow viene con un álbum muy duro que eso es lo que también me mantiene contento y y y el álbum formó parte con unos de mis artistas favoritos uno de mis ídolos en panamá con abuelan rookie y otros artistas más que no tengo la certeza porque solamente escuché mi parte y un poco de la de la rookie pero sí súper feliz por esa invitación por ese apoyo que me dio flow para su álbum y sí claro agradecido con flow siempre tú hiciste un un en una canción en movie tú grabaste y después no saliste yo entrevisté al al taxi el taxi me dijo yo le pregunté él me dijo varias cosas de que eh tú lo tú lo filtraste que fue que eras un poco eh como se llama irresponsable claro que tú que no sé qué o sea dijo dijo su su cosa imagino que era porque estaba de repente molesto claro en ese en ese momento pero entonces tú o sea te bajaron del 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 o sea te bajaron no porque no sé en ese sentido el día que el taxi me chatea y me dice eh fueron el tema además tuvimos un intercambio de palabras y yo si le hice la salvedad de que alguna alguna consulta una consulta no sé porque cuando llegó eso también tú sabes que de repente yo por lo menos en mi caso yo porque estoy más un poquito más más metido en el género claro el género ya de año a raíz de eso no sé yo no entendí bien pero si te quiero hacer la pregunta o sea por lo menos fue a raíz de eso tú porque tú tú con con taxi tú una vez ustedes pelearon ustedes se fueron a los golpes exacto eso fue hace muchos años ah pero no fue por esto no claro pero mira mira cómo es la cómo es la cómo es la cómo es la gente no 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 obviamente eh hace muchos años tiempo en wave eh caso por eso te digo él tenía una indiscrepancia grande con el bossa y yo y el bossa si éramos muy muy unidos el el club del bossa y yo también tenemos cierta afinidad yo vivía cerca del bossa el bossa tenía para tirar la talla no ya que tocaste ese tema ahí para que la gente quede bien clara ok el bossa tenía como horas o un día o dos días de haber salido de su tema legal de haber metido creo que un año o meses y ellos tenían un tema y parece como que el bossa iba a salir de su casa a veces con el taxi para encontrarse y no sé si hablar o pelear pero la mamá del bossa en ese entonces o el equipo del movimiento del bossa no permite que se dé porque acababa acababa de salir y yo fui a su casa y le pregunto que está no aunque el taxi yo bueno yo voy a frente a yo voy a frente al taxi quédate cool porque obviamente la mamá seres que te quieren no van a permitir que tú haya un problema saliendo a la cárcel acabas de salir a la cárcel porque revives todo saliendo a la cárcel y tus amigas te están llamando o buscando para ella resolver un problema con el taxi me entienden entonces yo vine y yo agarré me fui con ciertos amigos del bossa con ciertos amigos míos para el estudio donde estaba taxi taxi también se mantenía con ciertos amigos de él y ahí fue donde le pregunté qué pasó cómo va a ser esto no hay ojo aparte yo también le escribí ciertas cosas de su manager que en ese entonces se mantenía como en un estado no sé qué enfermedad tenía ya ir en ese entonces estaba recaído de salud y yo sí le falta respeto a yair y taxi también fue eso fue como el detonante aparte de lo que ya le estaba peleando con vos o sea me metí como en el pleito y aparte ofendí a su manager lo ofendí a él y fui para el estudio como quien dice buscar el problema y ahí se dio un intercambio de golpes no sé qué se escucharon hasta disparos pero ponte que una semana después o días no ni semana ponte que el día siguiente ya estábamos sentados donde nadie o taxi y yo me acuerdo bolita y ahí era music y duoski y se le dio fin al tema ahí desde ese entonces no tuvimos nunca un roce con taxi y se da lo que se da con él y bueno perdimos comunicación y demás y ahora que él sale salió distinto buena persona salió muy enfocado y pues fueron unas cosas a las que no nos hizo chocar pero digo o sea nadie mide el enfoque a nadie o sea yo puedo una persona enfocada y yo digo perfecto pero eso no quiere decir que esa persona no pueda medir mi enfoque o simplemente como trabajo pues mi modo de trabajar y quedamos en que medio que fuga el tema y demás yo actualmente pues lo que pasó con un movie que yo fuga el tema y yo sabes que papi si yo lo fugué o se me fuguó pues no tengo la certeza porque directamente no lo fugué o sea yo tengo cierta amistad de confianza y yo le paso los temas escuchenlo pero como he dicho siempre tu mejor amigo tiene un mejor amigo claro y bueno así se dan las cosas a tu mejor amigo le pasa eso a su mejor amigo y así se va y se corren las maquetas cosa que es un error de los artistas a veces pero también funciona me entiendes a mí en mi caso como ellos saben que ese es mi método de mercadeo con ciertos temas yo fugo la mitad del tema la mitad del tema se pega y yo vuelvo y saco el tema pero ya sé que la otra mitad tiene que estar más dura eso me compromete a que si yo filtro el tema hasta la mitad ya sé que cuando saque el tema tengo que hacer la otra mitad el tema súper duro jocoso para que la gente sienta esa diferencia de que wow lo que sacó está más duro de lo que se fugó y funciona pues pero no todos trabajan de ese mismo método el taxi les molestó y me dijo bueno ok ven a regrabar las voces donde Rafita y yo dije que no papi tranquilo si es por eso entonces menos yo no quiero grabar mis voces allá y bájame del tema dije yo bájame del tema si hay muchos problemas bájame del tema obviamente es irrelevante sentirse como te digo superior por bajar a alguien no es que se sienta así te digo es irrelevante porque si tú eres dueño de algo o de un tema musicalmente hablando tú tienes la potestad de bajar y subir a quien tú quieras el tema me entiende porque el tema es tuyo claro y ponte que yo jamás me daría alardearía o me diera bombo de que baje o subí alguien de un tema porque el tema es mío si fuera ya algo colectivo de que varios artistas tenemos parte dentro del tema y se da de que él me baja ya es otra cosa pero no en ese entonces yo mismo le dije ok papi si es mucho problema o si estás muy molesto o si necesitas de verdad que para poder que ese tema salga porque también hubo un tema en que no como que las voces que mandaste hay que afinarlas y yo como que mi equipo de trabajo trabaja full no sé si quiso medir entre los equipos trabaja o no 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 mi voces también y si tengo que volver a grabarlas allá pues no bájeme el tema pero ponte que eso no fue cuestión de días para que Tachi y yo habláramos bien de nuevo sí porque después lo vimos que estaban en unas historias por lo menos como que estaban parqueando y todas estas cosas Tachi tiene buen corazón buen lapea hay cosas que se salen de las manos obviamente él no nos juega con el pan de nadie en un momento de impulso de irritación por algo de tu trabajo puede que termine en una otra frase pero es trabajo simplemente es trabajo me entiendes no es personal y como él no vive y come de esto pues ponte que uno llega a un punto de que se irrita y no pero como personas después ya hablamos cabeza fría que pasó papi tú sabes y yo le tengo un estigma grande a Tachi respete su posición si le dije cosas que no hay pero respete su posición porque sé que él salió tiene años de inactividad y yo lo entiendo y eso fue lo que me hizo recapacitar y decirle que pues me disculpara si en caso tal si fui yo y ahora se da de que él hace el remix de movie con conciertos de artista de afuera y me invita y yo como que wow gracias y ahí muere el tema y así son las cosas pa' el mister easy post line porque te consideras bueno hay un o sea obviamente la gente te 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 bautiza como quien dice o los amigos pero si hay una serie una secuencia de remix que he venido soltando que se han pegado gracias a dios uno tras otro de tu nota lindo con acá ni no un love con el todo cuando apenas salí mi destino con danillas ahora con aquí y robiguit travesuras remix lo más caliente callar en la calle se llama en rolo con hb mi pistola con bca somaliz y kafu bantan o sea una gama de temas que gracias a dios todas 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 se pegaron y comenzaron como que los punchline te salen muy fluidos el método en el que el trabajo que me lado gracias a dios el bantan el trabajo con el bantan el bantan de cerca me lado para pintura uno de los míos de la nueva son cosas que a mí me llena cualquier artista que el bantan te diga entonces de tantas cosas como musicalmente hablando de ser muy efectivo en lo que hago gracias a dios se me da ese ese bautizo de mister easy en verdad duro duro en la letra hermano si hemos visto desde el día no te voy a decir el día 1 pero yo te vi como el día 2 sin duda del día 2 ya entonces ya new wave para acá claro hemos visto de allá para acá toda tu carrera y sabemos el tipo de persona que eres sabemos el artista que eres sabemos la capacidad que tienes por eso siento que siento que vas a llegar vas a llegar muy lejos muy lejos en lo que es la música el día de mañana dios primero nos represente nos representes también así como está haciendo bosa como está haciendo 6 a raíz de ellos bici y sí correcto y aparte de todo también los productores que está aquí for y claro bique y este rique 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 también está por ahí que están trabajando también de escritor este como se llama se me fue el nombre a trajando afuera también no fue el nombre ahorita marita se los se los comento hay bastantes personas que están trabajando afuera por lo menos ellos tan bajo menos son de tu tiempo claro si contemporáneos conmigo son contemporáneos contigo sientes tú por lo menos el aparte de eso la inspiración de llegar con ellos también afuera es como lo dije en otra entrevista pasa es muy mantiene en vivo entiende en ese sentido yo veo lo que pasa en la carrera de bosa veo todos los pos de bosa chateo con buena amistad quiero mucho bosa y afuera y ellos me mantienen vivo me entiende yo digo hay oportunidad se puede mis amigos lo están logrando muy alegre por lo que se les da a ellos muy alegre porque ha vivido de cerca el proceso con bosa y faster y más que todos ellos pues de todos los que están afuera ellos me tienen soñando me mantienen vivo digo mis amigos están ahí lo están logrando uno no mide lo musical no mide lo que logra el artista como persona y como como artista pues yo no que nunca pretende decir que yo puedo porque yo soy mejor o porque no yo simplemente cuando un colega pasa por una puerta y la deja abierta para que entremos los demás me entiende claro yo conozco el corazón de ellos y cómo hacen las cosas y sé que yo les gustaría también que otros artistas o que yo trascendiera por ahí mismo ellos hemos visto también de que de que ellos es recíproco contigo porque por lo menos bosa que siempre te menciona 6 que en algún momento te llamó ven para acá claro que hizo algún tipo de conexiones claro se ve se ve el interés se ve se ve que te estiman mucho claro más mucho para para llegar o sea para tratar de darte esa mano ya que ellos están afuera explico ya porque aquí aquí en verdad ya prácticamente tú no necesitas ayuda porque tú eres uno de los los pilares de los pilares claro por igual me entiende panamón nunca se va cansado eso eso es como te explico un boomerang boomerang porque porque tú puedes un trabajo de años como conocemos tú y yo artista de años que son buenísimos efectivo que sus shows son los mejores pero si deja de ser constante constante pues panamá te olvida claro y para poder trascender necesitas ese es como quien dice está caliente en panamá antes de entiende el trampolín es calentarte aquí y luego hace ese cambio que de panamá entero y después el mundo vea de que tras el cambio pues de música te hablo musicalmente de lo que hace para panamá te pegas en panamá luego cambia la música y dice bueno esto para afuera vengo con calidad de exportación y otros temas entonces de ahí se te digo pues que panamá nunca se va a cansar de escuchar y que uno nunca puede descuidar la audiencia de panamá no y más y más ahora que todas las vistas están para acá me entiendes y si tú no te mantienes ahí entre entre los que están es como que eso pues pierdes a tu audiencia y dependemos de ellos para mantener a esa otra persona afuera mirando para la tienda y hay muchos artistas que le gusta lo que hacen aquí y ya estaban tomó la decisión de quedarse aquí pues que le gusta lo que hacen y que aquí se puede vivir conozco varios artistas que me han dicho oye yo no me quiero matar afuera yo estoy bien aquí yo mis cosas artistas bien organizados por ejemplo un colega mío chamaco él se organiza muy bien lo suyo sus eventos me chotea me contrata y todo nos hacemos favores musicales tanto de eventos y yo creo que él es uno de los que me ha dicho como que ahí y eso me gusta pues de que él sabe hacer las cosas bien aquí en panamá musicalmente hablando y a la vez con sus eventos y sus ingresos en panamá bien de tienen buenos ingresos y él dice yo aquí puedo está bien obviamente ya sube en cada artista sabes como no es que él no quiera pedazas fuera yo sé que él también puede claro quiere pero él tiene buena estabilidad aquí él dice chucha y ello desde aquí disculpa la palabra y se pueden hacer las cosas que no estamos en la emisora estamos en otro lado mira en la que menciona tachamaco en la de mencionar teja evi verdad evi la canción de enrolo y todo lo demás estos días vimos también una una tiradera historia de que comprando vio que no sé qué cosa eso que fue locura mira ya que vio ahora mismo está en controversia con ciertos artistas y se da como la casualidad ni casualidad pues que hago buen clic con con evi y ciertos artistas que tienen indiscrepancia con evi pues me suben historias y demás se da de que yo estreno con evi un tema y creo que un día antes o al mismo día estrenan también ciertos artistas pero no aparecen en tendencia youtube pero si aparecen con un montón de views y nosotros como que guau o sea evi me manda el capture y me dice quién es el artista y demás y yo como que guau tienen bastante de vio tienen como 300 mil vio más que nosotros pero no aparecen en tendencia nosotros gracias a dios orgánicamente orgánicamente en días ahora mismo estamos en 10 días de haber estrenado y ya pues en rolo tiene casi 600 mil views en 10 días y nosotros nos sentimos bien obviamente pero si vemos la diferencia y todo pues es que y ya en jocosidad obviamente jocosidad porque eso es parte del juego evi sube algo y yo vengo yo dice es que yo voy a subir algo también pam pam porque porque a la gente le gusta mucho eso la gente pues consume mucho lo que es la las controversias entre artistas y si te pones a verlo como es que es un trabajo hay cosas en la que uno que influye mucho pues las controversias hay no hay que problemas o cosas alternas a la música que pasan con tu vida personal que también influyen es decir te pasa una cagada con algo x en las redes te empiezan a subir en todas las páginas y ahí es donde tú debes agarrarte de ese bad marketing y hacer música muchas veces me ha pasado de que me meto en un chasgo me suben muchas vainas memes y yo aprovecho ah con que me están subiendo memes ah con que estoy en todas las páginas ah con que mis historias normalmente se meten 60 mil personas pero están disparando en 150 mil es que me están subiendo bueno vamos a estrenar sea bien acompañado de música vamos a vamos a traer a darle la vuelta a eso pues y de ahí donde te digo la gente le gusta eso y también le gusta la polémica bien acompañada de música de buena música todo eso es una polémica no es que sea un marketing un mercadeo disque disque negativo de que hagas una cagada para poder después trenar por si te digo porque yo fluyo muchas veces pasan cosas no es que yo intencionalmente pero a veces si aprovecho de eso pues eso es ese bad marketing y lo claro es que es que por lo menos ustedes los artistas ahorita mismo hoy en día vuelvo y digo o sea totalmente diferente al estilo de antes al tiempo de antes hoy en día tú no tienes que saber utilizar las redes sociales a tu favor es lo que estaba hablando de estos días también con 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 levit zambrano con ya para panis hay que mandarle también y mi condolencia y mi fuerza y buena vibra próxima se mejore pronto y lo esperamos lo esperamos por acá se mejore pronto y fuerza ya la familia también sí 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 ya nadie le vida su avaneza bendición a todos de verdad que sí él usa él sabe usar las redes sociales también a su favor pero hoy en día hoy en día es tan fácil que un artista aprenda de cómo de cómo se se maneja la música aquí en panamá cómo debes trabajar la música ahí hay muchas si no lo sabes esta entrevista sale en youtube entonces en youtube hay de todo claro busca quieres ser manager busca ahí está quieres ser artista quieres aprender a cantar quieres no sé qué cosas o sea hoy en día el artista por lo menos que me diga que yo no sabía me entiendes ya tienes la manera tienes como como los recursos tienes los recursos de cómo ilustrar de por lo menos mira en el tiempo antes mira te puedo hacer esta pregunta porque tú eres de esa época claro a la nueva verdad por lo menos en el tiempo de antes tú sabías lo que era las regalías sabías lo que se generaba en youtube por lo menos tú todas esas canciones de que grabaste antes de todo eso tú la registraste esto que es un buen tema uff que no nos tocan mucho y es un súper tema que acabas de tocar porque porque pasa es un gran error que pasa en panamá los artistas somos neófitos en ciertos temas de distribución de regalías de licencias y demás y ponte que en ese entonces mi rey ponte de esto sencillo más trabajando de la mano de un sello que te maneja que se encarga de tu distribución y de todo lo digital de tus plataformas ponte que a veces tú no ni siquiera llegas a tener conocimiento de de cuánto monetiza de cuánto te toca tú solamente sigues órdenes de tu manejo con tu manejador entiende y ahí donde hay un error porque el artista es dueño muchas veces de lo digital un 100 o un 80 por ciento hay un song sound exchange un tooncore hay que te digo un vm un distro kit hay muchas plataformas de distribución que van directamente con el artista me entiendes y obviamente si estás firmando una disquera tu disquera tiene su distribución su casa de anyway pero te digo se da de que muchas muchas veces hoy en día hasta el sol de hoy muchos artistas son neófitos en ese tema winnie y entonces yo te digo eso eso también conlleva mucho pues yo tuve que tener un manejo no yo solo obviamente un manejo colectivo en qué sentido yo detrás hago un año pero yo comencé como a un no aprender adopté y hacer responsabilidades que bueno necesito tener un diseñador gráfico necesito tener un film maker necesito tener un booking road manager que me cierra el booking necesito tener hasta un chofer un dj necesito tener bailarines ya te das cuenta que necesitas un equipo de trabajo y de que cada uno lleva su función y tú tienes que estar anuente o simplemente pendiente a la función de todos entiendes muchas veces me tocó a mí no pagarles pero yo delegado a funciones entiende bueno no ven papi tú vas a hacerme esto se llega al punto de que trabaja ya tenía mi equipo de trabajo en fila y yo me dedicaba a hacer mis shows y a escribir a grabar y yo tenía el manejo de todos a mí dicen mi diseño de gráfico y aparte el que mi web manager por decirlo así que me manejaba las cuentas las plataformas él me mandaba todo siempre mi estatus cuánto monetizaba en tu cor cuánto esto enviamos y me registraba hasta el día muchas veces muchas veces el artista debe 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 sentarse y como quien dice adoctrinarse bien de cómo monetizas cuánto puedes invertir la música no solamente se trata de estrenar uno a veces para que te digo hay algo que se llama para no ser y que uno para la promoción no paga como si hay algo nuevo que se llama que no es compra views eso fue el nombre publicidad no si es youtube ahora es nuevo se llama el niwe y si se lo que me está diciendo pero no recuerda el nombre también se presentó entonces son cosas que vamos allá pues muchos artista nada más quieren tener un managuería a esta manera se encarga de todo lo que te he dicho desde le da funciones de tener un montón de gente que haga esto lo otro y mucha gente que te sube la canción a la plataforma me ha pasado y te hablo clarito te está robando por perder yo tuve un año con renaissance que yo no miraba mis plataformas porque yo estaba enfocado en los shows tenía muchísimos shows buenos ingresos no estaba como pendiente a cuánto estaba monetizando el álbum cuando abrí los ojos el álbum llevaba 15 mil dólares en plataforma y cuando abro los ojos de nuevo ya me habían sacado 10 mil yo se te digo igual obviamente llega un arreglo porque todos comen y yo había quedado en que el diseño gráfico el que manejaba eso porque también el diseño gráfico a la vez también maneja las plataformas que el cobrar a su parte de ahí pues y ponte que ponte después que ese fue el monto que fue cogiendo no todo pero cada vez que él cobraba el cobraba de ahí de la regalía y yo hace un montón de a 10 mil dólares y yo que es como que tú cobraste 10 mil dólares un año y obviamente el muchacho me devolvió si quiere me avisa yo un tema me entiende entonces ahí te digo muchos artistas ni siquiera llegan a ver sus números no saben cuánto es que pueden haber artistas por ahí que están neófitos cobrando tanto por show pero tienen temas de 2 millones en youtube de un millón con cierta distribuidor distribuidora que puede ser distro que tuvo un coro o la otra y ellos no sé cuánto les generó su tema no tienen show en chains o si tienen es el manager quien sabe el que el que maneja el que está en el manager también mucho manager omiten cosas mucho manager hace las cosas como con los con manager buenísimos que son súper transparente porque mira tienes esto tanto para un bomba me entiende entonces es un trabajo que van el artista papi muchas veces es bien es bien difícil acá se tocaron un tema que por lo menos tú de que no ahí vamos los los manager nos van ayer tienen un papel importante en el artista pero se aprovechan quieren ser más quieren ganar más que el artista allí donde ella también ande mucho a muchos artistas se abren de sellos o simplemente o sea hay un mercado afuera donde uno instruye te como si buscas en youtube como ser artista como ser productor hasta como subo una canción a youtube como opa para descargar un programa de lo que sea anyway así mismo instruye te mira entrevista y hoy te entrevista de nicky yang hablando lo que estamos hablando de que nicky yang dice yo tengo mi sal en chains yo tengo esto 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 en fila yo sé cuánto cobro yo mismo distribuyo yo mismo pago lo mío yo mismo cobro para atrás tiende y si uno está hoy y uno se pone diestro en el tema y se chucha de nicky yang hace esto exacto el otro hace esto porque yo no se aproquetamos un mercado más pequeño y reducido no eso no importa igual panamá hacen números y con la follamente de trascender algún día y de hacer cosas afuera pero el artista así como se nutre de muchas cosas se debe sentar en un momento dado y sabe cómo se hacen las cosas en panamá había ciertas ciertas casas de no sé cómo se llaman SPAC en casa donde uno cobraba ciertas regalías que son otras regalías que se pagan pero se pagan claro y yo desconocía en cuando estaba en panamá music uff yo firmaba esta vaina no dentro de panamá music o sea otros artistas llegaban a panamá music con los que yo tenía featuring y que ya yo firmame aquí que de este tema y se iban para SPAC y cobraban un sencillo yo como que eche yo en mi vida yo entro a SPAC y se han cobrado dinero de música mía ahí te digo como ciertas personas me manejaban en aquel entonces ellos iban a no sé qué no es que la gran cosa porque ciertos managers no 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 es que tengan que hacerse el dinero con uno pero o sea cobraban cosas que uno ni siquiera hasta el sueldo yo desconozco SPAC aquí en panamá yo sí estoy al día con mi con mi regalías en lo digital monetizo bien y pero ponte que ciertas cosas como SPAC y otras cosas que están ask no ask up no otras ofias acá aquí en panamá hay ciertas casas en panamá de distribución y bueno yo las desconozco o sea nunca he ido y sí sé que se han cobrado cosas mías me entiendes han cobrado regalías mías de canciones que han sido uff hicks que tenía por lo menos te acuerdas de la trunqui con con Dubowski y original fat cosas como esas yo tenía un tema así y han cobrado yo no he cobrado pero muchas veces van a la artista pues eso no quiere decir que por que fue maldad de del manejo de original fatos del manejo de Dubowski ellos estaban al día yo no tú eres el que no entiendes eso pasa mira es que en estos días también hablando de hubo un programa donde tuvo K4G K4G que lo está haciendo con faster engagement se tocó un tema ahí vino nayo por acá yo estaba ahí y nayo estaba explicando ciertas cosas en una de las cosas que él habló fue que por lo menos el manager tú manejas un artista tú cobras un ejemplo mil dólares mil 500 dólares por show si yo te firmo yo voy a yo voy a pedir 750 dólares no yo voy a pedir 3000 dólares por show aunque yo voy a pedir 3000 dólares por show pero en el caso de nayo por lo menos tiene una credibilidad claro aquí en panamá así como lo tiene flecha rené esos los managers famosos de aquí a panamá ellos piden más y se los pagan pero si tú cobraba 1500 dólares ya tú no vas a cobrar 1500 dólares ya tú vas a cobrar ponte que 2000 dólares por decirte un ejemplo claro o 1700 o 1800 dólares claro me explico entonces eso es porque porque también ellos es lo que está explicando mayo de que tienen lo que te lo que acabas de decir tienen un personal que tienen que también que pagarle al personal tienen que no sé qué o los vídeos no sé qué dependiendo dependiendo el el cómo se llama el contrato que le den al artista si es 360 o lo que sea entonces exacto entonces por lo menos hay que hay que hay que instruirse bastante por lo menos los artistas los pelados nuevos los pelados nuevos si tienen que hacerlo porque hoy en día está palpable para para todo mundo verdad entonces por lo menos en mi caso en mi caso yo me estoy ilustrando bastante yo estoy yo soy manager de un artista claro no sé ray ray martínez claro mi bebé ray martínez y casualmente tiene una canción contigo la metía la canción que sentía contigo que está por ahí está teniendo buena aceptación ya la gracias por las veces claro entonces yo me estoy ilustrando cada día más sobre eso porque hay que hay que hay que empaparse hay que empaparse hay que empaparse de los de todo lo que está pasando de la música en sí verdad claro hay que buscar el bienestar para el artista no aprovecharse del artista claro claro muchas veces pasa hay managers que son más yo todavía habla claro y ahora sí soltando un poco hay manager llegaste al tema de nadie un modo operando bien sedentario nadie tiene como te y como dijiste mucha credibilidad en el género por 20 años 20 y pico de años pero si hay que aceptar y resaltar o hacer un paréntesis de que la música en panamá un cambio un giro no en panamá en el mundo y es que se ha vuelto muy orgánico en la vuelta me entiende como te explico yo te puedo dar una lista de artistas que nadie haya trascendido uff afuera pero tú puedes notar el tiempo que nadie no mete un artista afuera yo te puedo decir artistas en panamá sin hablar afuera que están on top aquí pero tú puedes percatarte de que nadie hace rato no mete un artista en panamá hablando claro entonces eso no va con el manejo no estoy hablando de un mal manejo no hablo solamente de nadie estoy hablando de esa gama porque pero te digo los artistas que hoy en día están ahora mismo punteros en panamá si haces una un recuento una lista o simplemente te pones a ver que la mayoría de artistas que están ahora mismo on top aquí en panamá cuenta con un manejo más como te digo orgánico o como le llamo un manejo más superficial empírico más empírico que el de una firma o de un año de uno porque no es que ya no funcione pero ese tipo de plataforma y recursos que te brinda un manager como un año yo los utilizaría por fuera me entiende o ellos están más perfilados en sacar artistas afuera pero hoy en día papi yo te digo yo he llegado a estudio donde me presenta un artista nuevo que no se ha pegado no nada y yo todo entra por los ojos de si tú eres manager y tú exigues tanto tú eres dueño de una disquera y exigues tanto al artista de tanto como responsabilidad tanto como en su trabajo en su escritura en todo lo que te produzca también debes invertirle a tu artista que tu artista se sienta artista yo he visto artistas que ellos tienen firmado que no parecen artistas tú llegas y tú los ves no parecen artistas el hecho que no te has pegado no quiere decir que no tenga que aparecer artista y eso es un punto que se los quiero dejar claro o sea yo he visto artistas que él tiene firmado y yo he grabado con sus artistas pero cuando yo los hago no parecen artistas pueden hablar y sabes porque muchos artistas pues adoptan el conocimiento del manager y cuando tú hablas con el artista tú sientes que estás hablando con el manager el mantolo sabes todo pero no estás pegado ¿me entiendes? porque muchas veces empeliculan a los artistas pero no se ven como tal ¿me entiendes? entonces hay muchos tipos de manejo yo conozco managers que no tienen el renombre o la trayectoria de haber sacado artistas pero son managers que papi vienen activos mira vamos a trabajar la imagen primero porque todo entra por los ojos claro Ray está bonito Ray como te digo se le maneja su imagen ¿me entiendes? y grabo con el yeyo el yeyo y Ray son los puestos se da un hit o sea no hay que ser objetivo para hacer cuenta de que la pepinta pues ahí no está pegado tiene un tema conmigo que se pegó pero es un artista relativamente nuevo o sea y te das cuenta de los manejos de la creibilidad que se maneja o sea no siempre para tú sobresalir para tú hacer las cosas tienes que ir a donde un manager que tenga 24 años de carrera o sea porque yo he visto a Nayo se le han ido los mejores artistas se le fue Duosky, se le fue Macano, se le fue el otro ¿quién está con Nayo? 3 o 4 artistas que nadie conoce hablándote claro ya y entonces yo sí sé que él dio una entrevista aquí en engagement si hablo de los artistas irresponsables yo sentía hasta que estaba hablando conmigo pero yo lo acepté en una entrevista de que yo para sus tiempos yo fui bien irresponsable con él o sea yo no le veía esa luz al género como tiene ahora que ya los colegas están afuera y sabes tú sabiendo de hacer el paréntesis de que los colegas son contemporáneos conmigo claro de que obviamente uno por su mala cabeza uno no está donde ellos están porque uno ha tenido ciertas cosas pero son contemporáneos y uno dice coño por aquí es la vuelta y te has dado cuenta de que los artistas que están faster y bossa lo lograron a su manera con otro método y lo lograron o sea no siempre tú tienes que ir ligado como que bueno si no lo hago con él ellos tienen su recurso tienen su efectividad tienen toda su trayectoria y se les respeta a Nayo mucho de esos a René ellos son buenísimos René Flecha les doy mi respeto pero siento que el artista hoy en día como te estás explicando lleva gran parte y gran influencia en lo que hace hoy en día un artista no es que se pueda manejar solo porque te explique tal son exchange tanto distribuidores digitales que muchas veces si no cuentas con un recurso de una disquera pues tú puedes distribuir tú mismo estas de tu bolsillo pagar tu distribución y recibir esos ingresos tú mismo y sentirte como que lo he oído de Nicky Yannes muchos artistas que ellos mismos manejan su exchange manejan su plataforma monetizan reciben y vuelven invierten y pam pam y totalmente orgánico y son artistas ¿me entiendes? no es que porque tenemos un mercado reducido reitero no se puede pero ojo no estoy haciendo ni dirigiéndome a que los managers ellos tienen los recursos y créanme una efectividad al 100% que yo respeto y agradezco todo lo que hizo Nayo por mí y otras cosas pero sí hay que ser claro y bien parcial claro claro bueno viendo cómo está la música y emil sabemos que tu carrera está tienen una efervescencia ahorita mismo bien alta pero bien alta sabemos también todo lo que lo que estás pasando claro lo que estás pasando ahorita mismo pero hay algo hay algo bien bien yo creo que de repente la gente no sabe yo creo que tú tampoco sabes que yo sé es bien difícil por lo menos con la situación que estás pasando pero yo tengo por entendido que tú vas a ser papá si en estos momentos voy a ser papá estoy pasando varias tormentas temas legales esto demás y no me voy a victimizar este programa no lo he hecho nunca totalmente arrepentido de cosas que he hecho siempre la vida pasa factura de una manera u otra hay veces que uno llega a un entendimiento que tu mente madura y viene la secuela de cosas que hacía cuando simplemente era ignorante ¿me entiendes? y entonces uno tiene que bregar con eso ahí donde fortalece tu fe donde fortalece tu carácter y dice no puedo volver atrás ¿me entiendes? está forzado a hacer una nueva persona porque pues como en tu mejor momento como quien dice cuando espiritualmente hablando cuando el diablo ve que te está yendo bien el diablo sabe por dónde está acá ¿me entiendes? por decirlo así bueno en este momento sí voy a ser papá teniendo ciertos temas legales ciertas tormentas pero como te digo y la gente sabe la música es mi gran refugio en ella reposo y plasmo cosas que te puedes dar cuenta que son de mi vida personal muchas veces se reflejan en mis letras muchas veces hasta cosas de mis relaciones o de mis vivencias en la calle se reflejan en mis letras pues y no te extrañas si un día esto ves por ahí que sale un tema dedicado a un bebé como lo hacía el Wayland porque es mi ídolo y tú estás claro de que el Wayland está dedicado a temas niños de mi alma cosas así entonces es mi esencia yo escucho mucho al Rookie y no es porque lo hacía pero es como es como quien dice el artista que plasma lo que vive yo soy de esa gama vengo toda la vida ese ídolo del Rookie y no te extrañas si eso sigues estos días estos escuchas algo de escuchar y yo saco un tema distinto nada de matadera nada de canela nada de dopaje algo totalmente distinto es porque está claro de lo que está pasando en mi vida personal y no todo el mundo como dices no todo el mundo está claro todo el mundo sabe todo el mundo sabe si tenemos teníamos eso y si con fe de que de que todo se va a arreglar todo todo va a salir bien usted sabe no tengo que decir muchas cosas ni tampoco si las palabras tendremos contigo mi hermano nos conocemos antes así que hermano si si te digo si te digo mi rey de que de que sabemos bien 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 tu carrera bien en sí todo todo como 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 eres como persona no es lo mismo ver a un gemil en en un live a tenerlo aquí en persona o vamos a olvidar que las cámaras están grabando pero en el sentido de que tú estás hablando yo estoy hablando con con gemil estoy hablando con jerry es lo mismo hay personas que de repente no saben no saben de que uno se mete en un papel hasta mí como dj me pasa de que de que uno se mete en el papel de que yo soy dj pero yo para para toda mi familia yo soy carlos verdad entonces pasa 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 algo mi rey de que de que yo sé que a ti también está pasando y yo sé que yo sé que a ti también en algún momento me ha pasado de que por lo menos te echan la culpa o te echan te dicen algo o te señalan y de repente a lo muerto no tienes la culpa de algo ok en qué sentido a mí me ha pasado yo estando tocando en un en un evento yo formó una pelea y ya que dicen el dj ahí va el consejo que quiero darle a todos pase lo que pase en mi carrera que quede aquí grabado pues por eso hay que tener mucho cuidado y se lo aconsejo a todos los artistas aprovechen bien en el momento en que están y esa capacidad adquirida que tienen en el momento la mentalidad que tienes hoy no es la misma que tendrás en seis meses la mentalidad que tendrás en seis meses no es la misma que vas a tener en dos años la mente va evolucionando tu carácter, tu forma de ser tu carrera, entiendes entonces muchas veces cambiamos o intentamos cambiar y te digo, te arropan la secuela de cosas que de tu pasado, por decirlo así entonces hay que aprovechar mucho el tiempo ahora, lo que está pasando todo y no esperar a que a que pasen cosas negativas para poder trascender porque a veces mucha gente necesita no es que necesita o si necesita despertar de la realidad en que está pero por un problema por algo negativo o sea despertemos sin que algo malo pase aprovechemos el tiempo aprovechemos los recursos o las personas que hoy en día están muchas veces mucha gente está como te digo ya hago el paréntesis mucha gente tenemos grandes inversionistas grandes personas que están ahí esperando a que hagamos solamente nuestro trabajo y no aprovechamos eso ¿me entiendes? por no tener la cabeza o las piernas o los pies sobre la tierra y las cabezas sobre los hombros ¿me entiendes? y es mi gran cosa todo ya no esperes a mañana pasado lo que el enfoque que puedes adquirir hoy ¿me entiendes? de los cambios que puedes hacer de hoy en tu mejor momento no esperes a estar malo simplemente ahora que estás mal hazlo no esperes a decir que bueno cuando yo esté mejor yo puedo ser mejor persona ¿no? todo va desde los mínimos detalles y eso pues vamos a seguir enfocados la fe inquebrantable pero es mi gran consejo Winnie la verdad todo está en la mente yo he visto como hoy en día los artistas están en modo rebelde como dice Chamaco y y eso se refleja a veces muchas veces en tu vida personal Yerick es una persona Yerick es una persona Yerick es otra pero ponte que Yerick ha tenido que acarriar con muchas cosas que Yerick ha hecho y me han costado mucho y entonces no todos van a tener o no siempre vamos a tener esa gracia o esa misericordia de Dios hay veces que Dios también se cansa pero es un Dios entendedor y jamás le va a dar una prueba a alguien que no no la soporte ¿me entiendes? entonces ahí va el consejo de que aprovechen el tiempo y hagan las cosas bien ahora no cuando ya cambies de que chuzo ahora que estoy pensando distinto es que las cosas me han empezado a salir mal ¿me entiendes? y ya ese es el consejo que el Yeyo le da todo de corazón de corazón gracias excelente excelente palabras palabras Yemil de veras si 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 deseamos lo mejor mi rey lo mejor para ti lo mejor para tu familia claro gracias tu futuro hijo el futuro sobri o sobri la sobri o el sobri no sabemos si es niño o niña batalla no se sabe pero si si sabemos de que de que viene el sobri o la sobri le da muchas bendiciones ojalá todo todo pase a bien claro y la fe papilleta tampoco nos vamos a poner sad en la entrevista de tirándolo winnie pero si agradecido por la profundidad que que ha traído el tema pues a la entrevista no a todo el mundo o no con todo el mundo ni siquiera en mi vida personal me abro pero o sea tú prácticamente todo el equipo de trabajo que está aquí son personas bien allegadas a mi desde mi día uno o día dos como tú dices me entiendes claro y entonces por eso se debe a que es una entrevista bien natural y bien profunda y te doy gracias por esos buenos deseos papi porque es así pues ustedes son testigos de lo que es Jemil de lo que ha sido Jemil todos estos años como he subido a me pongo y yo simplemente tengo ese agradecimiento contigo mi viejito albis gozales el productor ejecutivo que no puedo mencionar me entiendes entonces eso de verdad de verdad es una entrevista totalmente distinta y no todo no con todo el mundo en toda la entrevista voy a responder o a permitir ciertas preguntas o que se toquen ciertos temas claro pero aquí donde Whitney yo dije coño vamos a hablar de todo tú enfócate en todo lo que quieres preguntarte lo respondo porque en realidad si quiero como quien dice o resaltar otras cosas fuera de mi música pues hay un ser humano aquí hay un ser humano arrepentido porque obviamente he sido bien inmaduro ignorante años influye mucho y esto va con muchos artistas que empezamos desde niños en la música ¿me entiendes? la música y la calle nos cría niños que salimos de casa a los 15 años de la escuela nos salimos para poder ir para una tarima a la vez tú lo ves y es una bendición pero acarrea una vida de mucho desenfreno de círculos viciosos de malas decisiones de perder amigos ¿me entiendes? una serie de cosas que consumen a la persona alimentan al artista pero consumen a la persona consumen a tu familia que son los que siempre van a sufrir esos malos resultados entonces ¿qué pasa? como la música nos cría la calle nos cría ahí es donde uno simplemente pierde la noción de muchas veces lo que es correcto y lo que no porque desde niños estamos en esto nos acostumbramos simplemente a subir una tarima a bajarnos a hacer temas a plasmar lo que vivimos y muchas veces para causar una diferencia en lo que cantamos o para lucir distinto pues mantenemos un rango de vida así alocado porque yo quiero seguir plasmando este tipo porque esto es lo que la gente consume ¿qué consume la gente? lo que canta Yemil pero ¿qué canta Yemil? lo que vive entonces ¿qué es lo que vive Yemil? escucha pues desenfreno que él está cantando de dopaje de mujeres de armas de esto de lo otro y simplemente lo que el artista está viviendo ¿me entiendes? porque ya estamos de lleno en este rol y desde el niño muchas veces hasta no tenemos otra no es que no te podamos obtener otra capacidad o otra otra inclinación a otra cosa pero muchos artistas vivimos solo de lo que hacemos muchos artistas somos lo que hacemos ¿me entiendes? y venimos desde niños y ahí es donde llega el punto de tu carrera donde haces un stop y dices yo no puedo dejar que mi persona se siga consumiendo o mi familia o mi vida es hora de que el artista trasciendo o evolucione eso y hasta su música porque ya dejas de cantar lo que vives o empiezas a vivir cosas más sanas y empiezas a aplamar cosas más sanas ¿me entiendes? o otras cosas a las que ya no todo el tiempo te puedes mantener en un rango por decirlo de maldad en tu música pues cantando lo malo empiezas a vivir ya hay que diamantes que los carros que ya tengo esto lo otro o sea ya no ya no simplemente te enfocas en cantar de lo que vivías antes cuando estabas rodeado de puros maleantes o cuando solo era dopadera o sea que cantabas lo que vivías ahora estás viviendo otras cosas con esfuerzos logró tener tu carrito con esfuerzo te mudaste a un depa con esfuerzo tienes un par de diamantes un par de y tú empiezas a plasmar eso en tu canción la gente ya se va por otra vía ya no eres tan objetivo en que hay que matarlo en que hay que ¿me entiendes? pero les digo siempre deja su secuela y más cuando somos artistas que venimos desde menores en esto como reitero la música nos cría dices ok dame un consejo a todos los 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 artistas nuevos los que se inspiran en ti los que en algún momento que quieren llegar o sea quieren llegar a ser como tú quieren algún momento quieren llegar a grabar alguna canción con con Jemil o sea inspiración ok tal cual dos cosas los que se inspiran en mí y los que no simplemente veanme ¿me entiendes? vean de que cuando quieran o traten de de abrir los ojos que no sea muy tarde ¿me entiendes? no cometan los mismos errores que he cometido y eso es para los que no no se fijan en mí o sea vean ese reflejo y los que se fijan en mí se inspiran en mí más aún ¿me entiendes? vean todo lo que pasó en la vida de Jemil o en la vida de Jemil eviten este tipo de cosas el talento a veces no lo es todo la disciplina vence el talento es mi mayor consejo cuando adquieres disciplina vas a ver otras pruebas ¿me entiendes? o sea cuando el diablo ve de que obtienes la disciplina él te va a atacar por otras vías entonces es mi mayor consejo desde el inicio del día uno que tomen la decisión de entrar a este mundo que es bien difícil es más difícil de lo que ustedes piensan por favor vengan con disciplina y serán salvos por decirlo así en esta vía se viven muchas muchas cosas que ni puedo explicar y les pido a todos los artistas que están viendo esto o los que quieren ser artistas antes de que entren a este mundo por favor vengan con disciplina porque obtener la base es bien difícil y la mayoría del tiempo es a base de golpes que uno tiene en la disciplina porque esta vía te brinda mucho desenfreno muchas malas decisiones todo es fácil en el momento se ve fácil tienes 10 mujeres 10 mil dólares 10 carros 10 amigos diciéndote sí a todo ¿me entiendes? es fácil pero es fácil es difícil obtener esa disciplina y que un amigo te siente y diga esto está mal no lo hagas evita esto evita estas amistades evita estas mujeres enfócate en tu trabajo es muy difícil mi mayor consejo la disciplina es el talento si quieren ser artistas piensen primero en la disciplina de un artista no se dejen llevar por los frutos del artista mi consejo ellos ven los collares ellos ven las mujeres ellos ven no ven detrás del artista lo que de verdad lo que de verdad pasa familia sufriendo no pasas tiempo de calidad con tus hijos con tu con tu familia le dedican más tiempo a la calle y a mucha gente que en realidad no es real contigo le dedican más tiempo a mucha gente que a tu familia y eso es doloroso muchas veces entonces es mi mayor consejo de corazón papi de corazón ok de verdad Suso gracias gracias a Emil por haber haber venido haber sacado de tu tiempo y haberme dado esta entrevista hoy es que 18 de mayo 18 de mayo 18 de mayo y de verdad que gracias por venir por acá así que de verdad te deseo lo mejor mi rey y que y que todo salga bien mi rey agradeció a ti hermano y pueden ver la secuencia de que tenía como cuatro años que me daba entrevista la entrevista que día anterior a esta se la dio un compa que es de mi infancia ya había acabado contigo primero obviamente pero no vi que estaba cambiando el set no sigue que estábamos enredados acá estamos atrasados un buen set ahora una buena estructura alegre por eso gracias y de que bueno vean entre esta entrevista el antes y después y ya saben mis consejos y reitero eso bendiciones a todos y que en realidad la disciplina la disciplina lo esencial claro claro todo todo lo más importante así que estábamos era no lo hicimos antes porque estábamos era cambiando un nuevo formato ya tenemos a los pelados también los pelados de las páginas de memes la taquilla 507 yo soy la taquilla 507 el layo hey que pasó cual lo va cual lo va a grabar que no se que pero ya ahora si nos activamos así que vamos a mandarle su rispa a todas las páginas que hacen siempre viral todo nuestro contenido claro y de verdad Jemil mi rey suerte mi rey hasta la próxima mi rey sabes que te quiero mucho mi rey agradecido a Winnie hay Winnie para rato aquí y la noticia de que maneja mi colega Ray también que estés incursionando en lo de manager aparte de DJ bien contento por eso y espero que te vayas bien papi bendiciones gracias gracias ahí estamos vamos batallando como quien dice así que vamos vamos con todo mi viejito Alvin González que lo amos Alvin González así que bueno mi gente ha sido hasta aquí la entrevista con nuestro hermano Jemil así que ya saben suscríbanse déjenme su comentario like comenten compartan conociendo la verdadera historia de Yerick de Yerick exacto así que no vemos mientras será hasta la próxima bye bendiciones bien y Gracias por ver el video.